Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Gracias por permanecer a nuestro lado. Seguimos adelante en la presentación de Objetivo RD aquí en el canal de los campeones Luna TV, Canal 53. Una nueva semana en que podemos tener la gracia divina, por lo menos yo lo tengo, de poder compartir con todos ustedes parte de nuestras opiniones e informaciones que ustedes cada semana esperan por medio de este programa. Pero antes de continuar con materia informativa, quiero agradecer a todos nuestros amables televidentes, tanto aquellos que reciben nuestra señal por medio del proveedor de telecabre local de su comunidad, al igual que a todos quienes nos sintonizan a través de los distintos medios de la red global del Internet, por medio de los cuales nosotros emitimos nuestra señal digital, gracias al concepto globalizado de la emisión por Internet, aquellos que nos sintonizan por medio de nuestra aplicación gratuita, gracias de corazón, en cualquier parte del país o cualquier parte del resto del mundo, donde estén conectados con Luna TV en HD. Recuerden que nuestra aplicación la pueden obtener de manera gratuita, tanto para los teléfonos inteligentes, los smartphones que funcionan en base al sistema Android, directamente desde Google Play buscando el nombre Luna 53. Y aquellos que prefieran los iPhone van directamente a la App Store, ahí buscan la aplicación bajo el nombre Luna TV, bajan la aplicación, la instalan y donde cuenten con Internet de banda ancha, van a disfrutar de nuestra programación de 24 horas en HD. Del mismo modo, a través de nuestra página web que es www.lunatv.do, también con emisión en HD y otros valiosos servicios que ofrecen nuestra señal, otras aplicaciones por medio de las cuales ustedes pueden ver Luna TV. No olviden también buscarnos en nuestra página en Internet, que es nuestro canal en YouTube, el canal de YouTube, que se llama, igual que el canal, Luna TV Canal 53, y por favor suscríbanse al mismo para de este modo permitir que nosotros sigamos creciendo en YouTube. Ya vamos cercanos a los 100,000 suscriptores, 90,000 y pico de suscriptores, que es todo un hito de emisión por la Internet. Qué bueno que ustedes nos han hecho crecer porque creen en nosotros. Luna TV Canal 53. Y al suscribirse, no dejen de marcar la campanita para de ese modo recibir notificaciones de cada nueva emisión. Gracias, sinceras. Estamos de regreso en un instante. La ley 176-07, o sea, la ley 176 de 2007, es la ley que manda, establece las reglas del juego de los ayuntamientos y el distrito nacional, de lo que se llama la división territorial, en lo que tiene que ver con las administraciones locales en cada provincia, que se subdivide en municipios y en distritos municipales y todo ello, bueno, pues, en otras categorías como son las secciones, los sectores, los parajes y todo ello. La ley 176-07 establece claramente cuáles son las atribuciones y hasta dónde llegan las atribuciones de cada puesto administrativo de las administraciones locales. son los municipios quienes están justamente facultados por la ley 176 para administrar lo que se llama uso de suelos tanto del municipio como de los distritos municipales que pertenecen a esa común cabecera. O sea, esos distritos están sujetos al municipio central de cada caso, de cada provincia, en lo que tiene que ver con el uso de suelos. O sea, si usted va a hacer una instalación en un distrito municipal, la ley, oiga bien, la ley 176 establece claramente, sin ánimo, sin espacio a la mala interpretación, con la duda, que tiene que ir justamente al municipio, al ayuntamiento de dicho municipio, a solicitar dicho permiso, esperar, lógicamente, que le sea adjudicado el permiso o que, en dado caso, le sea denegado y pagar lo que tenga que pagar. El distrito municipal San Francisco de Jacagua pertenece, lógicamente, a todo lo que tiene que ver como parte satélite del municipio de Santiago. Por lo tanto, cualquier tipo de obra de ese tipo de envergadura, de esas categorías, que vaya a ser erigida en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, como parte de uso de suelos, tiene que ir necesaria, obligatoriamente, por ley, al municipio de Santiago, al ayuntamiento de Santiago, es que está facultado para autorizarlo o para denegarlo. En el distrito municipal San Francisco de Jacagua, se ha presentado una serie de situaciones a lo largo de tres años y pico, bajo la administración de su director allá en la Junta Distrital, director de la Junta Distrital San Francisco de Jacagua, el licenciado William Ventura, una persona que Jacagua vio en su administración cuando votaron por él, cuando ganó de una forma arrolladora en el año 2016, pensaron que al ser una persona de Jacagua iba a representar la verdadera esperanza. Tremenda decepción, actos de corrupción constantes, prácticas absolutamente indecentes, inmorales, ilegales, desde dentro de la Junta Distrital San Francisco de Jacagua, todo por su cuenta, una serie de subsidios, poco a poco han sido retirados, deudas por aquí, deudas por allá, manejo de millones, de decenas de millones de pesos, de forma irregular, en lo que se llama las violaciones, lo que se llama presupuesto participativo, contratos de grado a grado. El asunto es que han sido escándalos, escándalos cada vez deteriorados, los servicios de recogida de basura, y sobre todo, el señor William Ventura se ha declarado como el enemigo público número uno del Distrito Municipal San Francisco de Jacagua, el cual dirige y administra. Una persona que ha permitido y ha fomentado la depredación de los bosques, oye, hace bien, Jacagua, una zona, un campo hermoso, donde está enclavada gran parte de la cordillera septentrional, ha sido una persona que ha permitido que cada quien haya hecho lo que se le haya pegado la gana, incluso empleados de él han estado depredando bosques al lado justamente del arroyo Jacagua y otras tantas cosas que han conllevado a que ahora el que intenta una reelección, una repostulación, bueno, pues en Jacagua la voz que hay regada es que están esperando simple y sencillamente febrero para poder salir, sacar a William Ventura del poder, y lógicamente se espera que la próxima administración pueda, pues, implementar, llevar a la práctica una investigación fiscal para ver qué ha ocurrido con tanto dinero que ha sido manejado de acuerdo a lo que se conoce por informaciones internas desde el propio ayuntamiento, como se le llama a la Junta Distrital allá en Jacagua, que podría conllevar a posibles acciones ilegales si eventualmente pueden encontrarse realmente motivos para poder apresar a alguna persona que incluso podría llevar a una investigación legal a dicha persona. Recientemente se presenta una situación terriblemente comprometedora y sobre todo muy sospechosa, una empresa que se dedica a instalar torres de telecomunicaciones para empresas telefónicas, la empresa se llama Torres Dominicanas, se encontraba realizando una instalación ilegal e irregular en territorio, en una parte muy cercana a la autopista Circunvalación Norte y otra, bueno, de hecho, también cerca de la zona donde estaba el famoso tipiquito de los cocos. Llegan brigadas que están para precisamente llevar una administración y una especie de monitoreo de donde se pueda estar, bueno, pues instalando algo ilegal del ayuntamiento de Santiago, detienen la obra en que se estaba erigiendo precisamente de forma ilegal dichas antenas y tremenda sorpresa. Llega el director de la Junta Distrital San Francisco de Jacagua, el señor William Ventura, que ha sido señalado en varios actos aparentemente reñidos en contra de la ley y de una forma que muchos se preguntan si estaba bajo efectos de cualquier medicamento que lo sacara de lo que se llama su juicio, de un comportamiento increíblemente agresivo, un comportamiento con un lenguaje increíblemente vulgar y amenaza a las personas que llegan del ayuntamiento de Santiago, del municipio de Santiago, a hacer cumplir la ley, la ley, oigase bien, y se atreve William Ventura a proferir insultos incluyendo palabras obscenas en contra del alcalde Abel Martínez, las personas tratando de subsanar la situación de que no llegara a mayores ya que este señor llegó fuera completamente de sí, vocifrando malas palabras y amenazando incluso a dichas personas, trataron de comunicarse con el alcalde de Santiago, el licenciado Abel Martínez Durán, y las palabras que dice este señor en contra del alcalde que allá manda él y que al alcalde no, y dice una serie de palabrotas que yo lógicamente no voy a repetir por medio de un medio de comunicación, por el debido respeto a la moral, la vulgaridad es algo que usted no espera de parte de un director de una junta distrital y mucho menos que si es abogado conoce justamente la ley 176. Borlón, no te toca mal con nadie, aquí más da buena aventura, aquí no manda a bel. Borlón, no te toca mal con nadie, aquí más da buena aventura, aquí no manda a bel. Es bueno grabar, ese es mi trabajo Eso es la defensa Eso es bueno grabar y eso es libre Somos del mismo barrio Tranquilo, estamos trabajando Tranquilo Tranquilo, tranquilo Aquí no está pasando nada Aquí no está pasando nada Tranquilo, estamos diciendo que no es necesario grabar Exactamente Esa es la meta Es lo que te quiero que te dejes entender Aquí no estamos juntando respeto a ninguno Tranquilo Aquí no está pasando nada Aquí no está pasando nada Adelante, coronel Victoria El asunto es que todo esto llevó Incluso, óigase bien A que tuvo que ir en persona El procurador fiscal de Santiago Y por intermediación de personas No fue apresado William Ventura ese día Ya Ayuntamiento no, amigo Bórrele ayuntamiento Paralizada por el MP Ministerio Público Dice ayuntamiento no ciudad No, es que no ustedes se paralizan ahora Es el Ministerio Público hasta ahora Bórrele lo que diga ayuntamiento Para que, ¿verdad? MP, usted le pone el Ministerio Público Lo que pasa es que se resuelva esto Póngale el Ministerio Público Ya, no, póngale el Ministerio Público Y si lo dice aquí, la pintamos también ¿Usted ha movido un montón o lo vamos a venir a buscar? No, no, porque eso no va a ser necesario Porque nosotros tenemos permiso de lidar No, 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 disculpe No, yo le estoy explicando Es que ya, este es un problema ya Del Ministerio Público Porque hay dos Hay conflictos de interés Dos personas Ya está bien con una ¿Es para qué, papá? Si él trabaja Ahí está ya Nada más que Ya, para que se vea Ya, para que se vea Bórrele lo que diga ayuntamiento, por favor Que no es el ayuntamiento No, aquí afuera ¿Está bien? Se habla de que hay involucrada Una suma posiblemente de 200 mil pesos Y nosotros nos preguntamos ¿Cuál es la empresa telefónica? Que se ha prestado Las empresas telefónicas Conocen la ley Han hecho instalaciones En muchos lugares Y saben a dónde tienen que ir A pagar Y a dónde tienen que ir A solicitar los permisos Nosotros consideramos Que debe ser llevada A investigación Tanto la empresa Que estaba instalando Dichas torres En el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua Como debe Lógicamente En Jacagua En el Distrito Municipal En esa junta distrital Hay cinco vocales Los equivalentes A lo que se llaman regidores Nosotros nos preguntamos Si estas personas Estos cinco vocales De la Junta Distrital San Francisco de Jacagua No piensan Investigar Sentar Preguntarle a William Ventura ¿Qué fue lo que pasó ahí? La gente dice Que los que estaban instalando Que aparentemente Pagaron cerca de 200 mil pesos Hay que preguntar Si eso entró A las arcas De la Junta Distrital San Francisco de Jacagua Si se perdieron En un bolsillo Si se perdieron En el camino En una cuenta privada Porque A pesar de todo ello También hay que ver Que este dinero No pudo haberse movido Ni uno ni otro Si no por medio Del Ayuntamiento de Santiago Y en base a lo que establece La ley Del uso de suelos Entonces Vuelvo a repetir La empresa telefónica Debe ser investigada Debe ser sometida Porque conocen muy bien Cuál es el reglamento Conocen muy bien la ley Y saben a dónde Tienen que ir A pedir Y a pagar los permisos Pero Vuelvo a preguntar ¿Cuál es el motivo Por el cual Algo tan Horroroso Bochornoso Ilegal E inmoral Aparte de indecente Haya ocurrido Y que todavía Los cinco vocales De la Junta Distrital San Francisco de Jacagua No hayan dicho Esta boca es mía Al menos a la hora De emisión De este programa Y que No hayan sentado Al director De la Junta Distrital De allá de San Francisco De Jacagua Para preguntarle ¿Qué fue lo que pasó Para que él cometiera Este acto Tan ilegal Como Aparte de permitir Que ello ocurriera Sabiendo muy bien Que debía haber Sido tramitado Por medio Del ayuntamiento De Santiago Del municipio de Santiago Saber qué fue lo que pasó Con el dinero Y sobre todo ¿Por qué este señor Se refiere en estos términos Tan vulgares En contra de la figura De Abel Martínez Durán Que solamente quiso Hacer y de hecho Hizo que se cumpliera La ley Vamos a ver estas imágenes Y ustedes mismos Juzgarán Sobre qué opinan De esta situación Y para que vean Cómo esta persona Está absolutamente Fuera de sí Incluso Utilizando palabras Absolutamente vulgares En contra del alcalde Abel Martínez Que dijo que no tenía Que hablar con él Ni siquiera Y otras palabrotas Les toca a ustedes Les toca a ustedes Juzgar Les toca a los cinco vocales De la Junta Distrital San Francisco De Jacagua Dar una explicación Pronta Clara Y creíble A los ciudadanos De San Francisco De Jacagua Del Distrito Municipal Y saber Y llevar Tener el valor De llevar Hasta las últimas Consecuencias legales Este bochornoso acto A ustedes Les invito A permanecer En sintonía Con nosotros Ya que estamos De vuelta En unos instantes No se marchen Ya regresamos Luna TV Canal 53 Presenta Objetivo RD Un programa De investigación Sobre los aspectos Socioeconómicos Y políticos Que inciden En las vidas De los dominicanos Objetivo RD Produce y presenta Carlos Benoit En Luna TV Canal 53 El canal De los campeones De los campeones